Esto es Noticias Cuatro Visión con la comunidad. Familias de una comunidad en Apopa están amenazadas por el río Acelguate. Y como nos cuenta Raquel Castaneda, algunas están tomando decisiones drásticas para ponerse a salvo. 18 familias de la comunidad moreno en Apopa viven al borde del peligro. Porque cada vez que llueve, el caudal del río Acelguate aumenta y este ha minado sus terrenos. Ahora temen perder sus viviendas y con ellas el sacrificio de toda una vida. Fue terrible. Porque yo dije, esa fue mi vivienda. Porque eso era como que era un lago, extendido el río por todos lados. Es terrible pasar una situación así. Y en ese momento me ocuparon de mi mamá. Como ella vive en el lado de arriba, entonces me ocuparon de ella. Porque se fue a una parte del lado de atrás también. Entonces ese fue el temor de nosotros, que se fuera a ir la vivienda para abajo. Incluso una familia tuvo que abandonar su hogar por el temor a perder su vida. Sí, algunas se fueron y dejaron solas las viviendas. Que nos puedan ayudar, porque necesitamos ayuda. Más que todo por lo del río, que se crece siempre cada vez que llueve. Sus habitantes han colocado solo unas cuantas láminas como muro de contención provisional para evitar alguna tragedia. Se oye bien fuerte, sí, en la noche. Y pues sí, yo, así como, bien, casi como a las 11, 12, oigo río. Yo digo, Dios mío, estará creciendo río bastante, digo yo. Más que todo por los niños, va. Por los niños uno tiene que correr peligro, va. Porque si no quiere que le pagen nada a los niños, va. Entonces, y ahí se dio un gran pedazo, ya mío. Sí, se fue un gran pedazo ahí. Piden a las autoridades correspondientes una pronta solución. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.